de Guatemala, las de México, algunas italianas, un aplauso por algunas italianas que están ahora conectadas mirando esta reunión y a las chicas de Loma Verde, presencia de Dios, Loma Verde y Rey del Pino también que siempre están presentes. Dentro de poco voy a estar en San Fernando inaugurando la sede el 2 de junio, así que espero a todo el mundo por allí, por San Fernando. Bueno, vamos a leer un pasaje, Isaías 42, 16, 17, Isaías 42, el tema de hoy es A mí me faltó un papá que me guíe. Ahora les voy a hacer algunas preguntas, pero vamos a relajarnos porque este tema viene fuerte hoy, decirle a la de al lado, viene fuerte. Dice así el pasaje Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados, ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos, esto haré y no los abandonaré, dice Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir por esta palabra? No los abandonaré y los voy a conducir. ¡Ah, guía! Bueno, a mí me faltó un papá que me guíe. Supongamos que yo te invito a mi casa y te invito a tomar mate, porque para comer sabés que no hay nada, ¿eh? Mate, hasta ahí sé hacer. Te invito a mi casa a tomar un mate y te pido, imagínate que es en este momento, y te pido que me hables acerca de tu papá. ¿Qué me contarías? ¿Qué me dirías? ¿Esté vivo, no esté vivo, lo hayas conocido o no? Esa palabra te hace surgir un montón de emociones y sentimientos, pero ¿qué cosas me contarías acerca de tu papá? ¿De cómo es o cómo era, de tu relación con él, de qué cosas te gustaban y qué cosas no, de cómo sufriste con él o cómo la pasaste bien. No, no me cuenten a mí, cuéntense, ahora hagan como que están hablando conmigo, porque si no, no podemos entre todas. Ni una vuelta de mate podemos entre todas las que somos. Muy bien, la relación con nuestros padres. Yo te hago esto para que vos te enfoques ahora en lo que vamos a estar hablando. Hoy no me voy a dedicar de los hombres en su relación con el papá, pero pueden extraer muchas cosas los varones que están presentes y que nos están acompañando, sino la relación de un papá, un papá varón, con una hija mujer. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a estar hablando sobre las madres, la relación de las hijas con las madres y demás, y así sucesivamente, y en algún momento le va a tocar a los hombres también, ahora ya vamos a hablar. Pero vas a ver que para los hombres muchas cosas van a rescatar de esta tarde. La relación con nuestro papá, nosotros como hijas, va a influir en nosotras de varias maneras. Primero en cuanto a los pensamientos y los sentimientos que nosotras tenemos de nosotras mismas. O sea, lo que nosotras pensamos y sentimos que podemos lograr en la vida. Los logros que podamos tener o el éxito que podamos tener es algo que nuestro papá nos ayudó a tener. Si pensamos y sentimos bien es algo que nuestro papá nos ayudó, y si pensamos y sentimos que no vamos a tener éxito es porque también nuestro papá influyó negativamente en ese sentido. Otra de las cosas que esta relación nos va a ayudar en esta relación padre-hijas es en cuanto a nuestra relación con otros hombres. porque nuestro papá es el primer hombre de nuestra vida, el primer hombre que conocemos. Y la imagen de él y todo lo que él haga va a repercutir en nuestras relaciones con otros hombres de nuestra vida. No solo parejas, sino amigos, conocidos, jefes, etcétera, etcétera. Lo que un padre te da o no te da como papá es lo que vos después vas a esperar de otros hombres que te den o que no te den en la vida. Dicen que cuando la imagen de un padre está dañada, también está dañada la imagen de todos los hombres que están con esa mujer, que tiene una imagen dañada de un padre. Estamos acá porque estamos todos muy serios, pero estamos acá, ya vamos a llegar a lo bueno. Un padre es el que nos ayuda a conducirnos al mundo exterior, porque la mamá ¿qué hace? La mamá es más de retener a los hijos, pero un padre nos ayuda a conducirnos al mundo exterior y nos hace creer que tenemos un potencial, que tenemos capacidades para enfrentar ese mundo exterior. Un papá es el que nos dice, dale, salí, vos podés, hacelo, no te quedes acá metida, hacé algo por vos, logralo. En este caso, si es un padre y la relación es sana. El problema es cuando la relación no es sana o el papá que tenemos no está muy sano que digamos. O por ejemplo, si un papá tiene una visión limitada de lo que es ser una mujer, eso también va a repercutir. Si vos tuviste un papá, para ese papá ser una mujer era casarse, tener hijo, lavar y planchar, esa es la visión limitada que te va a transmitir. Y a vos, si no tenés una mamá que te transmite otra visión, te va a costar mucho poder lograr algo en la vida, porque ese hombre tiene una imagen femenina muy limitada. En cambio, si tu papá cree que vos podés ser empresaria, que podés viajar, que podés ser actriz, que podés ser cantante, que podés lograr todas las metas, ese padre te va a impulsar a que salgas al exterior, porque te dice, tenés herramientas para ahí conquistar el mundo exterior y para poder resolver las dificultades que el mundo exterior te traigan a tu vida. Un padre también estimula a una hija a ser femenina. Ahora, ¿qué pasa cuando un padre le tiene miedo al crecimiento de la hija? ¿Qué pasa cuando el padre dice, uy, mi hija está creciendo y comienza a alejarse de la hija? Ya no la abraza, ya no le aconseja porque le parece que eso es lejano, que lo tiene que hacer la madre, y aparece una distancia y entonces no le ayuda a la hija a ser femenina, a que lo femenino es lindo, que es bueno, que es bueno ser mujer. Porque hay padres que denigran lo que es ser mujer, como tu madre, tratándola mal a la madre, o cuando ven en televisión a una mujer dice, mira, está tarada, mira, está loca, las mujeres no sirven para nada. Y eso lo va transmitiendo y lo va recibiendo la hija, que es mujer. Entonces no le ayuda a ser mujer, a ser femenina y a valorarse como mujer. Por eso hay mujeres que tienen tantos problemas con su sexualidad, con su manera de ser, que les gustaría ser más machonas, ¿por qué? Y porque a mi papá no le gustaba que yo fuera mujer. Mi papá como mujer me despreció, quería que naciera un varón y no yo. Y todo eso se va metiendo en el alma de una mujer. Ahora, hay dos modelos de padre muy definidos, que son los extremos. Ustedes saben que en la vida es muy raro encontrar un extremo, aunque hay. Pero esos extremos a veces se van combinando y entonces un papá puede tener un poquito de una cosa y un poquito de otra. Pero yo les quiero definir bien los dos extremos de papá que pudimos haber tenido. Uno es el padre pasivo. ¿Qué es el padre pasivo? Hay diferentes estilos. Por ejemplo, está el padre débil, el que nunca consigue trabajo, nunca tenía trabajo, el que era alcohólico, era jugador compulsivo, siempre tenía algún vicio y lamentablemente su vida giraba alrededor de ese vicio. Era el padre débil. Otro padre pasivo puede ser el ausente. El ausente es o el que abandonó el hogar, se separó de la mujer, o cuando vos naciste se borró y ni siquiera te reconoció como hija. O puede ser un padre que se murió, o un padre que siempre estaba enfermo y por lo tanto es un padre ausente. Están también los padres desapegados. Son los hombres que tienen mucho éxito afuera, en el mundo exterior, les va bien en su trabajo, en su empresa, pero se desapegan de su hogar. O sea, cuando llegan a la casa no crían a sus hijos, no los educan, no se interesan por los hijos, no se interesan por la familia. Son padres pasivos desapegados. Y por último está el consentidor o el infantil, que es este padre, es el padre que quiere permanecer toda la vida como un eterno nene, como un eterno joven, le da todos los caprichos a la hija, pero no le puede poner límites. No tiene autoridad delante de los hijos. No puede decirle a los hijos que no. Le dice todos que sí y después no puede cumplir con un montón de cosas que promete. O sea, no puede guiar ni poner disciplina. Y pareciera ser que en este caso los hijos o las hijas, si el padre tienen la misma edad, o sea, el padre tiene la misma edad que la hija. En segundo lugar, ese es el padre pasivo. Digan, padre pasivo. ¿Cuántas se reconocen con un papá así, a ver, pasivo, más bien de este estilo? Que no estaba, que no aparecía, débil, que no tomaba decisiones, que no ponía límites. A ver, levánteme la mano ahí. Muy bien. Bueno, ahora vamos al otro, el otro extremo. El padre rígido, digan rígido. Su punto fuerte es la obediencia, el deber y la racionalidad. Todo pasa por obedecer, porque cumplas con reglas, porque seas racional. O sea, son padres que tratan de negarte las emociones. No llores, por esto no tenés que llorar, por esto no te podés poner así. O sea, tratan de que vos seas una persona grande, que no vivas ni tu niñez, ni tu adolescencia, porque no te permiten las emociones. Te viven diciendo competí, 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 todo el tiempo, ganá, ganá, ganá. Porque está muy bien tener expectativas sobre los hijos, pero cuando pones unas expectativas muy altas, también lo frustrás a tus hijos. Y en este caso, este padre autoritario está pidiendo todo el tiempo obediencia, normas, orden, ley. Y no sientas nada, no quiero que sientas, no llores. No, tenés que obedecer, a mí no me importa lo que pensás vos. Esto es lo que se hace y esta palabra es así y no se discute. A ver cuántas se puede identificar con este padre. ¿Cuántas tuvieron un papá sí o tienen un papá sí? Bueno, muy bien. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué características tenemos las mujeres? Las hijas de un padre pasivo o de un padre rígido. Las hijas de un padre pasivo, ese que no aparece, va a dar como resultado una mujer que siente que tiene que conseguir todo por sí misma. ¿Por qué? Porque no hubo un padre que se lo dio. El padre fue infantil, no estuvo pasivo, no hay un hombre, no hay una ley, no hay un orden, no hay nada. Entonces yo me tengo que conseguir todo en la vida y para eso me tengo que masculinizar un poquito. Hacerme un poco machona para conseguirme, para enfrentar la vida, remangarme, para conseguir todo lo que necesito. Soy fuerte, soy valiente, soy esto, soy lo otro. Yo logro todo por mí misma, pero en el fondo se han puesto una coraza porque en el fondo son personas débiles, con ciertas vulnerabilidades, un tanto tiernas, pero no quieren mostrar ese aspecto porque saben que tienen que enfrentar la vida sola porque no tuvieron una imagen masculina que las ayudara a alcanzar metas o a salir al mundo. Y en el caso de un padre autoritario, ¿cómo va a ser esta hija? Va a ser una hija dependiente, siempre de la ley, siempre de ese padre autoritario, y si no se va a casar con un hombre autoritario. Son las mujeres que eligen generalmente hombres maltratadores para casarse. Ley, orden, hombres obsesivos, tienen mucha dificultad. ¿Por qué? Primero para poder desprenderse de ese papá. O sea, hacer una pareja y desprenderse de ese papá. Y como no pueden hacerlo, les cuesta mucho hacer una pareja y a todos los hombres le ven un defecto. Y cuando lo buscan, lo buscan con las mismas características del padre. Un hombre rígido. O si no, obviamente, todo va a pasar por ese padre y aunque se casen, pueden conseguir un marido. Que es un estúpido porque total el que manda, el que sigue mandando, es el padre. Estas mujeres que tienen un padre rígido, viven llenas de culpa y de miedo. Son las dos emociones principales, culpa y miedo. Por ejemplo, dicen, soy una estúpida, me equivoqué. Pero no hacen nada para solucionar eso. ¿Por qué? Porque ¿quién se les soluciona la vida a ellas? El padre. Entonces, están esperando que el padre le diga, si sos una estúpida, o no, no te castigues tanto, no sos una estúpida. Porque el padre, ellas no se pueden perdonar a sí mismas. El padre tiene que perdonarlas a ellas. Viven por miedo y todo lo que hacen no es por estrategia, lo hacen por miedo al padre. ¿Cuántas están acá? Yo no la quiero complicar, pero escuchen bien lo que les estoy diciendo. Todo lo que hacen en su vida, lo hacen no porque tienen una estrategia de vida, sino porque le tienen miedo al papá y le tienen que dar cuentas al padre. Cuando piensan en hacer algo, están pensando en cómo su papá las está mirando. ¿Qué les dirá su papá? Si las aprobará o no. O sea, no es una estrategia que nazca de ellas. Y esto lo tienen un montón de mujeres que tienen la imagen del padre metida. Y si no es su papá, va a ser su pareja. Y si no es su pareja, es su jefe. Y si no es su jefe, es su pastor. A mí me sorprende cuando hay mujeres que dicen, ¡ay, pero no le diga esto al pastor Bernardo! ¿Qué piensa el pastor de esto? Te estoy hablando yo, estamos juntos, frente a frente. No está el pastor. Si querés preguntarle al pastor, andá y pregúntale al pastor. Pero es la opinión del varón, la opinión del hombre, porque tienen al papá metido acá adentro. No, tocále la cabeza a la de al lado y vas a ver si tiene algún papá adentro. Hacela así, móvésela. Entonces, parecen estratégicas, parecen mujeres inteligentes, eso es lo peor. Pero todo lo que hacen, lo hacen para agradar al padre o para que el padre no las rete. ¿Cuántas están acá? Para que no las rete el marido, para que no las rete el jefe, para que no las rete el pastor, porque ellas son las eternas niñas, que tienen un papá tan autoritario y tan rígido internamente, que se creen inteligentes por las movidas que hacen, pero sus movidas no son porque las eligieron ellas, sino porque tienen que darle cuentas a su papá, agradar a su papá o que su papá no se enoje. O el Codiá, la que tenés ala, decíle, me parece que esto no es para vos hoy. ¡Está muy fuerte! Nunca es ella quien dirige su vida y nunca se hace responsable de su vida, porque la responsabilidad la sigue teniendo siempre su papá. Por decir, yo quiero ser independiente. Son independientes físicamente, son independientes económicamente, pero todavía dependen emocionalmente de ese papá. Y acá quiero decirte algo muy importante. Los padres forman nuestra vida, pero no la determinan. Los padres forman nuestra vida, pero no la determinan. Si yo tengo un nene de 10 años, que es un desastre, puedo decir, ¿y con el padre que tiene? Pero si yo tengo una mujer de 30 años, no puedo decir, ¿y con el padre que tiene? Porque a los 30 años, 20 años, 18 años, vos más o menos tenés que tener una orientación de vida. Ya no es que entonces estás determinada por tu papá. A cierta edad tu papá influyó, pero la que determina tu vida sos vos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Date un fuerte aplauso en esta tarde. Entonces, ninguna de estas dos clases de mujeres, la que tiene un papá pasivo, o tú un papá pasivo, o la que tiene un papá rígido, se conoce a sí misma y solo actúan por reacción. Y esto quiero que te lo metas bien en la cabeza. ¿Cuándo estás actuando en la vida por reacción? ¿O cuándo estás actuando inteligentemente y estratégicamente? Porque si vos actuás por reacción, para que no me vean, para que no me reten, para que no se queje, para que no se enoje, lamentablemente nunca vas a poder ser una mujer independiente. Vas a estar siempre haciendo la vida que los demás proyectaron para vos. Pero el día que vos digas, esto lo hago por estrategia mía, yo no necesito agradar a nadie, no necesito calmar a nadie, lo estoy haciendo porque es lo que me merezco y porque Dios me acompaña, ese día habrás madurado como mujer. ¡Gloria a Dios! Y les cuento rápido una historia. ¿Cuántas se acuerdan de Mikal? ¿Saben quién era Mikal? Mikal en la Biblia era la hija de Saúl, digan, ¡uh! Si había autoritario ahí. Y la esposa de David. ¿Cuántos están acá todavía? Mirá que dos hombres que acompañaban a esta mujer. Y fíjense que interesante, porque esta mujer siempre fue una mujer dominada por un tercero. Me encanta esta historia, hay tanto para sacar de esta historia. Esta mujer siempre estaba dominada por un tercero. Dice que David se quería casar con la hija más grande de Saúl, pero como el padre, a propósito, se la da a otro, porque el padre otorgaba con quién se iba a casar la hija, se la da al otro, entonces se quiere casar la segunda hija con David. Y dice que a Saúl le pareció piola porque dice, yo voy a pedirle un adote a David que me traiga, porque el hombre traía el adote, qué buena que está esa, ¿no? Yo voy a pedir que me traiga 100 prepucios de filisteos. ¡Uff! Anda a cortar 100. Y dice, a este lo matan al primero que corta. Anda a agarrar a un tipo y cortarle el prepucio. Si salí vivo. Y este le pide 100. O sea, te doy mi hija si vos me das esto. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a matar. Y lo que quería Saúl era matarlo. Usa a la hija para que David, su enemigo, muera. Quien le tenía envidia muere. Y David, ¿qué hizo? En vez de traerle 100, le trajo 200. Anda a competir con David. Le trajo 200, entonces se casa. Ahora, ¿por qué quería casarse David con la menor si no la amaba? Le gustaba la más grande. ¿Por qué se casó igual? Porque quería demostrarle a Saúl que él era mejor que él. Que David era mejor que Saúl. Por una cuestión de orgullo se casa. Y para pertenecer a la familia de la realeza. O sea, esta mujer estaba en el medio de dos manipuladores. Y era la moneda de cambio entre un padre y un marido. ¿Cuántas están acá todavía? O sea, era una mujer que siempre fue usada, lamentablemente, después el padre, cuando David se va a la guerra, la casa con otro tipo. Pero, usted puede decir, ¡qué tarada! Podría decir eso, ¡qué tarada! Nunca decidió nada. Nunca decidió nada. ¿Por qué? Porque tenía a Saúl como padre. Tenía a David, que ella lo amaba. Y ¿sabe lo único que hizo esta mujer toda la vida? La primera, fue soltar emociones. Que es lo que sabemos muy bien hacer las mujeres. Si yo te digo que llores, lloras. Si yo te digo que te enojes, te enojas. Si yo te digo que estés contenta, te pones contenta. Porque para las emociones las mujeres somos espectaculares. Y esta mujer amaba y luego odiaba. Amaba y después se enojaba. Y así estuvo toda su vida. Mientras los demás la usaban, ella nunca pudo tomar decisiones por sí misma. Fue una moneda de intercambio de un padre. ¿Conocen esa gente, esas mujeres que odian a una persona porque su padre la odia? Ellas no tienen nada, pero lo tienen que odiar porque el padre le dijo, ¡ojo eh! No me seas infiel, odia al mismo que yo odio. ¿Sí o no? ¿Conocen esas mujeres que aman a alguien porque su padre las ama? Y obedecen a alguien porque su padre quiere que le obedezca. Y ellas no pueden decidir por sí mismas porque no tienen vida propia, porque no se dieron cuenta que tienen voluntad propia. Esto le pasaba a Mical. Y Mical es una mujer que terminó sus días sin ser amada por nadie porque nadie la amó. Su padre no la amaba, su padre la usaba, su marido la usaba. Y el otro marido recién pudo al final, pero ni siquiera dice, pudo tener hijos. Porque cuando una mujer no sabe ser estratégica con su propia vida y está siempre sometida a alguien, aunque la persona no esté presente, pero está acá adentro la persona, esa persona siempre termina sin poder dar a luz porque dice que no tuvo hijos. O sea, sin poder lograr ningún sueño en su vida. Porque le cumple el sueño a los demás, pero nunca puede cumplir sus propios sueños. Tal vez le estés cumpliendo el sueño a tu papá, que quieres que seas la ganadora, la campeona, que quiere que seas la mujer perfecta, que quiere que todo el mundo hable de vos. Pero no estás cumpliendo tu propio sueño. Y si no te atreves a hacer ese cambio, dejar de ser una mujer que solamente explota emocionalmente para empezar a tener una vida estratégica, nunca lo vas a lograr. Si siempre estás pensando que tenés miedo del reto de un hombre, si siempre estás pensando que tenés que hacer algo para agradar a un hombre, si siempre estás pensando que todo lo que hagas tiene que ser pensando si le va a gustar o no le va a gustar, si se va a poner contento o no un hombre, si todo lo que haces en tu vida tiene que ver con agradar a ese padre que tenés en tu cabeza, lamentablemente te vas a quedar sin hijos. ¿Qué significa? No vas a poder dar a luz sueños, ese gran sueño que hay en tu vida. Pero te traigo buenas noticias porque Dios siempre tiene buenas noticias. ¿Cuántos pueden aplaudir? Las buenas noticias de Dios. Vamos entonces a las buenas noticias. Y para ver cómo salimos de esto, yo te voy a contar un pedacito de un cuento. ¿Cuántos escucharon alguna vez el cuento de Hansel y Gretel? ¿Lo escucharon? Dos hermanitos, los padres no tenían, el papá y la madrastra no tenían nada para comer y la madrastra, que siempre en los cuentos aparece como mala, él le dice, mira, mandá a los nenes, a tus hijos al campo y que se queden por ahí porque si no no vamos a poder comer ninguno de los cuatro y nos vamos a morir los cuatro. Entonces el padre, padre pasivo, no, no, pero cómo, pero son mis hijos, las están matando con el micrófono, el ruido, ¿sí? Ahí lo están arreglando. Ay, hay un hombre, menos mal que hay un hombre que puede arreglar eso. No te incomodo, ¿no? Si grito mucho. Entonces, ahí está, gracias, muchas gracias. Entonces fíjense qué interesante. Está Hansel y Gretel y entonces el padre pasivo hace lo que la mujer le indica y entonces se van, los chicos se van, los dejan ahí, pero el nene, como había escuchado antes, agarra, dice, unas piedritas blancas que brillaban a la noche y empieza a tirar piedritas blancas en todo el camino. Entonces cuando los padres se van, él dice, le dice a la hermana, no te preocupes, Dios nos va a ayudar y se vuelven por las piedritas blancas y vuelven a llegar a la casa y el padre los recibe con mucho amor y afecto. ¿Qué representa esta primer parte del cuento? Representa la manera de actuar que tenemos las mujeres. Nos ocurre una situación y volvemos sobre nuestros pasos a hacer lo mismo para volver hasta la casa de papá. Nos ocurre algo y respondemos de la misma manera que respondemos siempre. Y las mujeres tenemos que tener capacidad de reaccionar, de accionar y no de perpetuar. Porque si vos siempre actuás de la misma manera, estás perpetuando los mismos errores. Entonces ellos qué hicieron, nos vamos, seguimos el camino y volvemos al mismo lugar donde comenzamos, a la casa de papá para que papá nos dé la comida, papá nos cuide y papá nos vuelva a echar. Pero vuelven y qué pasa, el papá, como seguía siendo pasivo, otra vez por pedido de la esposa los echa afuera porque nunca tenían para comer. Entonces como no tuvo tiempo el nene de agarrar piedritas blancas, agarró miguitas y las empezó a tirar por todo el camino. Y dice con esto volvemos, con esto vuelvo a la casa de papá. Y cuando querían volver, los pájaros se habían comido todas las miguitas. ¿Se acuerdan del cuento? ¿Sí o no? Le estoy contando así, ¿no? Yo soy re vieja que me acuerdo de ese cuento. Entonces se comen toda la mitad y no pueden volver. No hay manera de volver a la casa de papá. No hay manera de volver a las cosas que papá me decía. No hay manera de volver a la sabiduría y la inteligencia de mi padre, que es el único que hace todo bien. No hay manera. Estamos solos para arreglarnos en la vida. Y es lo mejor que le pudo pasar a Hansel y a Gretel. Caminaron para donde pudieron, para donde les pareció. Tomaron ellos la decisión de dónde iban a ir. Y llegaron a una casa de chocolate. Y dijeron, este es el lugar. Y empezaron a comer chocolate. Y ahí los atrapa una bruja malvada. Porque cuando vos te vas, las cosas no es que te van a salir siempre bien. Y ese es el riesgo de ser una persona madura. De hacer cosas y saber que hay cosas que te van a salir bien y cosas que no te van a salir bien, pero vos te haces cargo. Y hacerse cargo no es decir, bueno, yo me la banco. Soy, estoy, caca, viste como los adolescentes. Yo me la banco. Si tengo que pagar, pago. No. Si tengo que ir a la cárcel, voy. No. No tenés que ir a la cárcel. Vos tenés que ser sabio con los errores que cometés. No es estúpida. Mirá la que tenés al lado. Y decirle, sabiduría, nena. Sabiduría. Entonces vos fíjate que interesante que ellos, ¿qué hacen? Tienen que buscar la clave, tienen que arreglarse solos. Aparece el peligro. Y en medio del peligro, ellos sacan toda su capacidad. Tanto la nena como el nene. Sacan su capacidad. Hacen algo los dos con la fuerza interna que tienen. Y se escapan de esa bruja malvada. O sea, de ese problema, que si se lo hubiesen dicho al padre, ¿qué le hubiese dicho al padre? Yo te dije, no te vayas de mi lado, que vos sos una tarada y sola no podés hacer nada. Yo te lo advertí al lado de papá siempre. Como estaban solos y no había padre, ellos se defendieron como pudieron. Mataron a la bruja mala. Y después volvieron a la casa sin rastro porque se empezaron a guiar. Algo se les activó adentro. Pero volvieron a la casa de otra manera, con una victoria. Porque el problema no es dejar de ver a tus padres, porque por más que lo deje de ver, si están acá adentro, tus padres hicieron lo que pudieron. Es volver con la victoria de tu independencia. De que podés enfrentar el mundo externo. Que podés enfrentar los peligros porque tenés herramientas para hacerlo. Date un fuerte aplauso en esta tarde. Muy bien. Ahora, ¿por qué no hacemos cosas nuevas las mujeres? No hacemos cosas nuevas porque un padre es el que te activa o te frustra la creatividad. Un padre te activa o te frustra la creatividad. Por eso nos cuesta tanto. Si tuvimos un padre que nos frustró el ser creativos, que cuando vos decías algo mal, decías una pavada. Eso es un idiota lo que estás diciendo. Tenés un marido que te lo dice todo el tiempo. Vos no sabés tomar decisiones. Vos a manejar plata. A vos la plata se te va entre los dedos. Vos, vos es un desastre. Vos quédate haciendo lo que haces. No hagas más. No inventes, querida. No sueñes cosas tan grandes que no te da el cerebro para tanto. Ni el cuerpo menos. Entonces, esos padres te frustran la creatividad. Porque vos no querés arriesgarte a nada. Porque si te va mal, como vos todo el día pensás cómo le vas a agradar y cómo él no se va a enojar y qué vas a hacer para que él no se ponga mal, entonces, obviamente, te quedás en lo que conoces y no salís a lo que no conoces. Y las mujeres no hacemos introspección. No nos miramos para adentro porque reaccionamos y no actuamos. No nos preguntamos cosas. Nos echamos la culpa, sí. Nos hacemos las víctimas, sí, pastora. Yo no fui al campamento. Miren, no me hagan hablar. Yo no fui al campamento. ¿Y por qué no llamaste para decir que no ibas? ¿No ves que ahora tenemos que pagar por vos que no fuiste? Ah, no, pero ¿no me van a devolver los 20 pesos que yo puse? ¿Qué? ¿Sos una nena de 5 años que no sabías lo que hacías? ¿Tu palabra es importante o no sirve para nada? ¿O tenés una mamá? Oh, mamá Alejandra paga todo. Sí, la patrona Alejandra te paga todo el campamento. No importa, ni avise, no te preocupes. No pasa nada y en la iglesia no pasa nada. Codiá la que tenés al lado y decís mejor que no hable más. Entonces, resolvemos algo para no ser retadas. Pero no porque es un desafío para nosotras resolver algo. Vos querés resolver algo para tapar una situación para que no se enojen con vos. Y no porque para vos es un desafío de irte a la casita de chocolate, encontrarte con la bruja y matar a la bruja. No te interesa matar a la bruja. Te interesa que te siga molestando la cosa, es tapar ahora la situación. Por eso, resolvés situaciones para que alguien no se enoje con vos. Para que alguien no te diga tarada. Para que alguien no te diga estuviste mal. Para no sentir culpa. Y si no te hacen la víctima, ay, pero yo no puedo, ay, pero a mí no me enseñaron, ay, pero a mí no me dijeron, ay, pero yo estoy enferma, ay, pero yo tengo a mi prima enferma. Porque cuando querés poner una excusa, enfermas a toda la familia, ¿viste? ¿Cuántas están acá todavía? Y tenemos que aprender a sacar lecciones de lo que vivimos. Porque los desafíos están ahí para que los enfrentemos y para que sepamos que tenemos la capacidad para hacerlo. No enfrentás un desafío para rendirle cuentas a alguien. Ese es el problema que tenemos las mujeres. Hacemos las cosas para que alguien nos felicite o para que alguien no se enoje o para decirle, lo hice por vos. O sea, todo lo que hacemos, lamentablemente, es para dedicárselo a alguien. Todas nuestras decisiones, ay, si él me viera lo orgulloso que estaría de mí. Entonces, siempre estamos haciendo cosas para dedicárselas a alguien. Y no hacemos cosas porque son nuestro desafío, porque queremos crecer, porque no somos nenas, porque tenemos que ser maduras. Y ser maduro significa, y yo ya te lo dije 10 millones de veces y te lo voy a decir, 20 millones más. Ser maduro significa me hago cargo de las decisiones que tomo. Porque de eso aprendo. Y no hago responsable a otro. Ni culpo a otro, ni me culpo a mí. Hago lo que tengo que hacer porque es un desafío que tengo que resolver por mí y no se lo dedico a nadie. ¿Puede darse un aplauso a usted misma? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con esto sí termino. Tres estrategias. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió la palabra de hoy? Si esto no te cambia, decílele al lado, no te cambia nada. Si después de hoy no cambiás, no te cambia nada. Tres estrategias. Primero, repetí conmigo, activar las fuerzas internas. Levantá la mano y decí, tengo que activar mi fuerza interna. Vamos a decir fuerza interna tres veces, dale. Vamos, vamos, más fuerte. Fuerza interna, hay una fuerza interna. ¿Cómo sabés que esa fuerza interna está ahí pero que no la podés soltar? Porque cuando querés hacer algo, algo te está bloqueando. ¿Querés? ¿Querés estudiar? ¿Querés trabajar? ¿Querés tener pareja? ¿Querés superar esa situación? ¿Querés tener independencia económica? Lo querés. Está ahí adentro. Pero algo te lo bloquea siempre. Sentís como que no llegás, que no podés, que no sabés, que no creés, que no sabés. Sí, hay algo que te lo bloquea, pero la fuerza interna está y tenés que activarle. ¿Qué significa la fuerza interna? La fuerza interna no es que sos invencible porque somos seres humanos. La fuerza interna es saber que tengo debilidades, que tengo virtudes, que tengo capacidades, que en algunas cosas no soy muy diestra, no soy muy buena, pero lo acepto todo, pero esa fuerza interna a mí me permite vivir en este mundo y aceptar los desafíos y llevar adelante los sueños que hay en mi corazón. Esa es la fuerza interna que tenés que soltar. Hay algo que te la está bloqueando. Yo no sé si es la imagen de tu padre, rígido, autoritario o pasivo, pero hay algo que te está impidiendo soltar esa fuerza interna y tenés que aprender a soltarla. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos tienen fuerza interna? ¿Podés aplaudirte? Gloria. En segundo lugar, levantá la mano y decís, tengo que activar mi voluntad. Vamos de nuevo, tengo que activar mi voluntad. Yo sé que tengo fuerza, yo sé que me la estoy bloqueando, yo sé que todas las decisiones que tomo en mi vida se las dedico a alguien o a mis hijos o a este, pero nunca son dedicadas a mí mismo y a mi propia fuerza y a mi propio potencial y las hago porque me desafío y porque quiero crecer y porque quiero usar de la capacidad que me dio Dios, de la madurez que tengo. Activá todo lo interno. Tenés que aprender a activar tu voluntad, reconocer que la tenés, que tenés una voluntad y que está lista para usar. Querés hacer una dieta, activá tu voluntad. no pongas de excusa a tu papá, es que mi papá me mira mal porque a mi papá no le gusto, entonces yo sigo engordando porque a mi papá nunca le gusté y de bronca lo hago, se lo estás dedicando a tu padre, aún la bronca se la dedicas a tu padre. Ni siquiera tenés bronca porque no podés adelgazar, la bronca se la dedicas a tu padre. Tenés fuerza de voluntad y está lista para usar. Si te disponés, así, en un abrir y cerrar de ojos, lo vas a lograr. Activá tu fuerza, activá tu voluntad. Y en tercer lugar, move las dos manos porque esto que viene es grandioso. Si tengo que poseer el cambio. Vamos de nuevo, tengo que poseer el cambio. ¿Y qué es poseer? Poseer es decir, esto es mío. Eso es poseer. Esto es mío y no se lo doy a nadie. No se lo dedico a nadie. Esto que estoy haciendo de mi vida es mío y no se lo voy a dedicar a nadie. Ni a mi abuelito, ni a mi jefe, ni a mi hermanito que está sentado al lado mío. Esto es mío. Eso es poseer el cambio. Pero para poder tener un cambio, yo tengo que aprender a desear. ¿Qué te decía tu papá o qué te dice tu papá cuando deseas algo? No podemos. No podemos. Eso no es para vos. No, bueno, no te conviene. No, ese pibe no te conviene. ¿Qué te decía o qué te dice tu papá cuando deseas algo? ¿Te cambia los planes él porque se le ocurre? ¿Porque le parece que lo que él desea para vos es mejor que lo que vos deseas para vos? Y eso no quiere decir no escuchar al padre. Eso no quiere decir. Eso quiere decir que en algún momento lo que él te dijo y lo que vos te decís, eso que vos te decís suena fuerte dentro tuyo y es valioso y es importante porque tu papá te ayudó a ver que lo que hay dentro tuyo es valioso. No que lo que hay dentro tuyo es una porquería que no sirve, sino que es valioso y que podés tomar esto. Vas a escuchar a tu padre pero podés tomar esto que tenés porque tu papá también confía en lo que vos podés decidir. Entonces, para poder poseer el cambio, para hacer un cambio tenés que desear. Cambio es hacer esto en lugar de esto otro. Mire que sencilla que es la definición. Cambio es hacer esto en lugar de esto otro. Yo venía haciendo esto y ahora decido un cambio y me hago responsable del cambio. o sea, lo que pase me hago responsable. No es que me culpo, sino que si hay que pagar los platos rotos lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque me hago responsable de mi vida. Para cambiar se necesita creatividad y nosotros dijimos que un padre lo que hace es frenarte la creatividad o te ayuda a soltar tu creatividad. O sea, que lo más importante para hacer un cambio es que venga alguien y te coma las miguitas. ¿Sí o no? Lo ideal sería que dejes de poner miguitas en el camino para seguir tu propio destino, para seguir tu propio camino. No odies a quien odia a tu padre, no ames a quien ama a tu padre si no lo querés. No digas lo que dice tu padre, no escuches lo que dice tu padre si no lo querés. Respetá a tu padre porque por algo Dios los puso. Respetá a tu padre pero tu padre te tiene que ayudar a salir al mundo y a darte la fuerza interna para saber que lo podés enfrentar. Esa es la función de un papá. Y si dentro tuyo tu papá es un castigador, dentro tuyo el papá que vos tenés que te imaginaste es un papá que te maltrata, es un papá que siempre te va a decir tus deseos no son buenos y los míos sí, es un papá que lo único que va a exigir de vos es perfección, sacátelo de adentro y ponete un papá amoroso porque lo único que nos puede guiar en la vida es el amor. ¿Cuántos pueden aplaudir por eso? Venga, por favor, adoración. Termino con esto. Isaías 42, 16 dice conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados, ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos, esto haré y no los abandonaré. Volvete ciega a lo que te dijeron, volvete ciega, para así Dios te toma de la mano y te guía y te conduce. Dios sí que es un papá que sabe conducir y que sabe guiar, ¿sabes? Porque en Él no hay luchas internas como la que tuvieron nuestros padres, nuestros padres lucharon con muchas cosas y nuestros padres tampoco tal vez tuvieron mucha ayuda de sus propios padres, entonces, pero nuestros padres no nos determinan, nos influencian, por eso, dejate agarrar la mano por la mano de Dios, volvete ciega a todo ese pasado porque no hay nadie que pueda hacer, no hay ningún padre humano que pueda hacer lo que Dios puede hacer, nadie. Para eso, Dios te va a dar nuevos criterios, para que no vuelvas por el camino de las piedritas blancas a la casa de papá sin haber resuelto tu vida y siendo otra vez una inmadura. hablaba con mujeres que me decían me separé y cuando me separé tuve que volver a la casa de mis padres y otra vez vivir lo mismo que vivía cuando era adolescente porque volviste por las piedritas blancas pero no tuviste ninguna victoria, te fuiste de acá para responder y dedicar tu vida a otro hombre pero nunca pudiste dedicarte la vida a vos misma y en esta tarde vamos a aprender a dedicarnos la vida y las acciones a nosotras mismas. ponete de pie en esta tarde. ¡Santo! Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces porque Dios su hija y con los hijos el Dios se me ve hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces y con los hijos de Dios nadie se mete hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete te lo vuelvo a repetir para que te quede claro no le dediques tu vida a nadie pero lo sabe el pastor Bernardo lo que está predicando hoy pero no se dejará el pastor Bernardo estás hablando conmigo Alejandra pastora yo a usted la quiero mucho pero el pastor él me hace así y ya pero lo hacemos lo hacemos y no te estoy hablando de honrar y dar méritos ay pastora usted me cambió la vida pero yo le escribo la carta de agradecimiento al pastor Bernardo vos te crees que no pasa pasa pero porque es una costumbre que tenemos la mujer y le dedicamos nuestra vida a un hombre siempre hasta que aprendamos a dedicarnos a la vida a nosotros que la vida es nuestra que el que nos va a guiar es Dios pero no nos va a guiar para volver a la casa de papá nos va a guiar para que sepamos que podemos enfrentar el mundo y todos los peligros que en el mundo hay porque él nos ha preparado nos ha dado herramientas y nos ha capacitado entregate tu vida a vos a vos dedicate tu vida tus decisiones tus logros sacá a los hombres de tu cabeza están ahí amá los querelos pero sacalos como esa figura que te trae miedo que su palabra es autoritativa y no existe mi palabra ni mi pensamiento ni lo que yo quiero porque es el pensamiento el deseo y la palabra de un hombre ¿cuántas están acá? ¿cuántas se pueden aplaudir con alegría en esta tarde? ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Santo! ¡Me hizo su hija! ¡Y con los hijos de Dios! ¡Nadie se mete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con toda tu fuerza! ¡Porque Dios me hizo su hija! ¡Y con los hijos de Dios! ¡Y con los hijos de Dios! ¡A ti se mete! ¡Yo te arrebato mi familia! ¡Sí! ¡Tomo autoridad sobre mi vida! ¡Tomo responsabilidad sobre mi vida! ¡No soy una nena! ¡Soy una mujer madura! ¡Hija de un rey! ¡Yo te arrebato mi familia! ¡Yo te arrebato mi salud! ¡Yo te arrebato los tesoros de los cielos! ¡Que pertenecen a mi casa! ¡Arrebato! ¡Arrebato! ¡Arrebato todo lo que es mío! ¡Arrebato! ¡Arrebato! ¡Lo que es mío! ¡Lo que es mío! ¡Arrebato todo lo que es mío! Volvete ciega a lo que te dijeron Si te está haciendo daño Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos Él no te va a llevar por un camino que conozcas Él no te va a llevar por el camino que tu papá caminó Porque tu papá caminó su propio camino y tiene su propio camino Y no tenés que ir por el mismo camino Porque Dios te va a conducir por caminos desconocidos Que no son para tu papá Son para vos Y que tu papá tal vez pueda asomar la cabeza Pero el que se mete es Dios No tu papá Atrevete a lo desconocido Rompe con esta regla Que Él te dijo lo que yo te mando Te ordeno y te digo es lo correcto Te lo digo a vos que sos adulta No estoy hablando con una nena de 8 años De 12 años De 15 años Que tiene que escuchar a su padre y obedecerle Claro que sí Te estoy hablando de una mujer adulta Rompe con ese esquema Porque Dios dice te voy a tomar Así ciega como estás Que te parece que no ves nada Porque hasta ahora el que veía por vos era tu papá Así ciega Y te voy a llevar por un camino que tu papá no conoce Es desconocido Te lo voy a hacer conocer a vos ¡Santo! Y con los hijos de Dios Nadie se mete Hoy me has podido De lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios Nadie se mete Hoy me has podido De lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Porque Dios Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios Nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que me interesen a mi casa Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que me interesen a mi casa Arrebato 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 Todo lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío Lo que es mío Quiero que aprendas a decir Alcancé mis metas Lo que hago Lo hago porque lo he decidido Que voy a cometer Y he cometido errores Claro que sí Claro que sí Pero soy madura Ni para culparme Ni para hacerme la víctima Soy dura para decir Cometí este error Y voy a solucionarlo Para eso soy madura Ni para culparme Ni para echarle la culpa a los demás Ni para hacerme la víctima Porque una mujer que se culpa Que le echa la culpa a los otros Lo que se hace la víctima Es una nena Y en este lugar no hay nenas Las nenas están allá Acá estamos las mujeres adultas Que seguimos creciendo Y con los hijos de Dios Nadie se mete Hoy me apoderó De lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Porque Dios Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios Nadie se mete Yo te arreboto Mi salud Yo te arrebato Tirando zonas Te sesiones Yo te arrebato Que le den Ven a mi casa Yo te arrebato Mi familia Yo te arrebato Mi salud Yo te arrebato Lo tesoro Lo de los hijos de Dios que pertenecen a mi casa. Y en un momento le dice a la mujer, la mujer estaba tratando de explicar la situación, y le dice, callate la boca, no hables. Y ella le dice, ¿sabes? Muy tranquilamente. Yo ya crecí, no soy una nena, y mi derecho es hablar. Así que voy a seguir hablando como una adulta, si me permitís, por favor. El hombre se fue. Y ella siguió explicando la situación. Eso es darse cuenta, pero no decir, no soy una nena, y comportarse como una nena. No, he crecido. Tengo el orgullo de haber crecido. Y como crecí, también tengo mis obligaciones, y tengo mis derechos. Y yo voy a defender mis derechos. No espero que vos me calles. No espero que me manejes la vida. No espero que me des órdenes. Porque el papá a veces no es el papá. Es el marido, es el jefe, es el hijo. No estoy pidiéndote permiso para hacer mi vida. No te estoy entregando lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque soy una mujer adulta. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Una adoración, una alabanza, una alabanza ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuántos están felices en esta tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.